Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Oyola y en este momento vamos a llevar la última unidad del curso Interculturalidad y Ciudadanía que se enfoca en el tema de la gestión social y política intercultural en el Perú. Como ya hemos venido viendo a lo largo del curso, la diversidad cultural ha sido entendida a lo largo de nuestra historia como un problema y es una percepción que cruza de manera transversal varios aspectos de la vida de la comunidad del contexto peruano. Entonces, habría que pensar, habría que reflexionar de parte de cada uno sobre esta incidencia que tiene esta forma de pensar la diversidad cultural, este carácter problemático que se le ha adjudicado históricamente a la diversidad cultural en la profesión de cada uno. Ya sea que nos dediquemos a las ciencias, a las humanidades, a las leyes, como reconocer la diversidad cultural como un problema a nivel histórico en nuestro país va a incidir en la forma en que nosotros ejercemos nuestra profesión en el futuro. Entonces, habría que ponernos a pensar si es que desde esta profesión que cada uno va a ejercer vamos a poder generar un cambio que realmente ponga fin a este cuestionamiento o a esta concepción problemática de la diversidad cultural. Para eso hay que entender sobre todo el rol fundamental, trascendental del Estado peruano en este reconocimiento de la diversidad. En específico, el Ministerio de Cultura, es decir, parte del Poder Ejecutivo, es el ente rector en respecto a las decisiones en materia de interculturalidad y esto se ha consolidado mucho más a partir de la creación, hace algunos años, del Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, es un sector importante del Ejecutivo que ve tratamientos o cuestiones eminentemente interrelacionadas con el tema intercultural. Este ministerio lo que busca fundamentalmente es formular políticas, programas y proyectos que promueven la interculturalidad para fomentar y garantizar los derechos de los grupos culturalmente diversos en nuestro país. Y también vela por el cumplimiento de la ejecución de las políticas públicas trazadas para gestionar esta diversidad cultural. Ambos cosas permiten o buscan lograr la construcción de una sociedad que reconozca, respete, se enriquezca, sobre todo de esa interacción entre diferentes culturas. Para esto es importante tener la noción de políticas públicas. Las políticas públicas se pueden definir como un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que son llevadas a cabo por el gobierno para solucionar problemas que afectan a los ciudadanos y que tienen que ser, por lo tanto, consideradas como una prioridad. Hay que entender que estas políticas públicas no son simplemente un enunciado que se realiza en el papel, simplemente de manera legal y queda ahí, sino que tiene características sumamente específicas y esto implica considerar las políticas públicas como un proceso. Es decir, son procesos organizados que generalmente pasan por tres fases. La elaboración, es decir, cómo se planifica esta política pública por el gobierno. La implementación, que también puede ir de la mano no solo del gobierno, sino también de sectores privados que ayuden a hacer realidad estas políticas públicas. Y, finalmente, la interpretación y evaluación que va a ser llevada a cabo por los propios actores que realizan, que implementan estas políticas y, sobre todo, por los propios ciudadanos que recepcionan estos efectos generados por las políticas públicas. Ante todo, hay que considerar tres características de estas políticas y es que se refieren a materias concretas, como la educación, un aspecto específico en torno a la educación, un aspecto específico en torno a la salud, etc. Por otro lado, también se espera que se elaboren de forma programática, englobando varios sectores o direcciones de modo simultáneo. Y, finalmente, que va de la mano con esta segunda característica, no son acciones aisladas. Es decir, son concebidas siempre desde un plan mayor o directivas más amplias que buscan, por lo tanto, generar también cambios mucho más amplios dentro de la ciudadanía en el Perú. Y, algo muy importante que se debe tener en cuenta es que, ahora, en la actualidad, el gobierno, desde el viceministerio de interculturalidad, le da una gran importancia a la inserción del enfoque de interculturalidad en cualquier política pública que busque específicamente la inclusión social de diferentes comunidades de nuestro país. Entonces, el enfoque intercultural en las políticas públicas debe insertarse a partir de su interrelación con otros enfoques que se potencian en la búsqueda de la inclusión, la ampliación de libertades y la lucha contra la desigualdad. Entonces, esto no implica solucionar algunas cosas de manera superficial, sino que implican cambios trascendentales. Una política pública, ya que no es algo aislado, ya que implican cambios bastante amplios en los que colaboran diferentes sectores del gobierno, implica mejorar el acceso generalizado a derechos, al bienestar y al desarrollo. Por lo tanto, lo que se busca es generar una mayor democracia y esto implica fomentar la ciudadanía intercultural. Este enfoque, entonces, debe permitir, primero, analizar las relaciones entre los diferentes grupos culturales que hay en este contexto, a partir de la distribución del poder en la toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas. Asimismo, identificar relaciones asimétricas, es decir, cuestiones de desigualdad que pueden existir en diferentes formas y entre diferentes culturas o comunidades dentro de nuestro país, cuando no se reconoce que las otras culturas son diferentes, pero por lo tanto no deberían ser consideradas como inferiores. Y finalmente, identificar las causas de los conflictos en los sistemas políticos, sociales y económicos. Una muestra de estos cambios de carácter programático que se han querido efectuar desde el Estado en los últimos años ha sido este gran programa que es la educación intercultural bilingüe. Desde hace unas décadas, este programa lo que ha buscado fundamentalmente es reconocer y responder a los intereses y necesidades de las diferentes comunidades a nivel nacional. De hecho, el antecedente es que antes de que existe ese programa no había una propuesta de desarrollo con una visión o proyección humana. Y es por eso que las escuelas, incluso hasta ahora, todavía no han aportado una visión integral del desarrollo cultural. Y por el contrario, muchas veces lo que nos han enseñado en las escuelas ha fomentado las diferencias o las exclusiones de grandes grupos culturales que simplemente por ser diferentes eran considerados como inferiores dentro de nuestro imaginario social. Entonces, la educación intercultural bilingüe, que es un programa de décadas recientes, lo que busca fundamentalmente es brindar servicios de calidad a los escolares en todos los niveles que pertenecen a algún pueblo indígena o originario y que hablen una lengua originaria como primera o segunda lengua. También se busca que los conocimientos de otras culturas estén articulados dentro del sistema de la currícula escolar y, por lo tanto, los materiales educativos que se proporcionan dentro de este sistema escolar no solo son en castellano, sino también en lenguas originarias. Y eso permite facilitar el desarrollo integral y el desarrollo educativo de los escolares en sus primeros años de educación. y no se vean abrumados o confundidos por utilizar una lengua que no es la suya y, por lo tanto, no solo verse afectados a nivel del aprendizaje de conocimientos nuevos, que es la idea de cualquier contexto escolar, sino también el no reconocimiento de su cultura al ser puesta como inferior en relación al castellano, en relación a la cultura relacionada con el idioma castellano, que es la cultura occidental y oficial. Para eso también ha sido una parte muy importante la formación de los docentes que están formados en educación intercultural bilingüe, es decir, que tienen que manejar las lenguas que son puestas en práctica y que son habladas en las comunidades, en las diferentes comunidades a las que van a ir a enseñar. Que son lenguas que se distancian del castellano, no solo a nivel idiomático, sino también en sentido cultural. Y, por lo tanto, estos docentes desarrollan sistemas o procesos pedagógicos en el que no solo se integre a las lenguas, sino, por lo tanto, se integre a las culturas de estas comunidades y los propios escolares puedan valorar su cultura como está siendo reconocida en el sistema de la currícula escolar nacional. Por eso, hay dos cuestiones fundamentales que se tiene que saber de este sistema intercultural bilingüe. Primero, que se va mucho más allá de la priorización del castellano. Entonces, el perjuicio del monolingüismo en castellano siempre ha limitado las posibilidades del estudiante de cerrar sus capacidades. La educación bilingüe, adecuada al contexto, adecuada al idioma de cada comunidad, de cada contexto social y cultural de nuestro país, permite la mayor comprensión de los temas por parte de los escolares, de los estudiantes. El uso de esta lengua materna no solo permite mejorar el rendimiento académico, sino también incrementar la autoestima y una mejor actitud hacia la escuela, como lo han venido diciendo las autoras Zavalli Córdoba, especialistas en estos temas de educación intercultural bilingüe. Y finalmente, y creo que esto es algo mucho más importante, es la inclusión de saberes tradicionales. El objetivo de este programa intercultural bilingüe en la educación escolar peruana es que los estudiantes se desenvuelan con pertinencia en su entorno y en otros contextos culturales. Es decir, entienden que sus conocimientos son valorados también dentro de la comunidad peruana en general y por lo tanto, eso también va a generar que se evite perder esos conocimientos locales y el debilitamiento de la entidad social sociocultural. Al contrario, en vez de la pérdida, lo que se busca es el fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva. Por lo tanto, se ven temas como el medio ambiente, la producción de alimentos, el uso de plantas medicinales, elaboración de objetos, instrumentos de trabajo, es decir, saberes que van mucho más allá de los institutos analizados desde la cultura occidental y que han estado tradicionalmente en la currícula clásica del sistema escolar. Por ejemplo, si analizamos programas específicos en cada región o en cada comunidad y analizamos cómo están llevando a cabo eso los docentes, el ministerio y el poder ejecutivo, podemos darnos cuenta de los cambios que están generando en nuestra sociedad, en las diferentes regiones y las posibilidades educativas, pero también integrales que están ofreciendo a los estudiantes desde sus primeros años de educación. Finalmente, entonces, se puede decir que las políticas públicas son prácticas y medidas al servicio de la ciudadanía, que si bien son estatales, también requieren la participación de diferentes sectores de la comunidad peruana, de empresas privadas y de los propios ciudadanos de a pie también. Es sumamente importante que las políticas públicas con enfoque intercultural no se encuentren aisladas, es decir, sean realizadas a nivel programático, que impliquen también la participación no solo de un ministerio o del poder ejecutivo, sino que también cuente con la colaboración de diferentes sectores políticos, sectores empresariales que lleven a cabo esta búsqueda de la inclusión. A partir del reconocimiento de la existencia de relaciones asimétricas de poder y otras culturas, las políticas con enfoque intercultural tienen el objetivo principal de fomentar una ciudadanía democrática con un enfoque intercultural. Específicamente, el gran ejemplo de las últimas décadas ha sido el programa de educación intercultural bilingüe, ya que desde este programa se critica y se rechaza la priorización del castellano, pues se entiende que el uso de la lengua materna es necesario, no solo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también para incrementar el valor y la autoestima individual y comunitaria desde la escuela, es decir, desde el nivel institucional. Gracias.